Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de avería para nuestra caldera Saunier Duval, tema FAS, Condens. ¿De qué código de avería vamos a hablar? Del F22. Cuando nos sale este código probablemente tenemos defecto de agua, no hay la presión adecuada, como sabéis en frío, siempre vamos a meter agua en frío, insisto, a 1,5 bares. Bueno, vamos a ver si tal vez que hemos purgado, los purgadores son automáticos y han empezado a soltar burbujas y ahora nos ha bajado la presión. Metemos agua y marchando. Que no haya ninguna fuga, ni en la caldera ni en la instalación. Vamos a ver también el mismo sensor, que no nos esté fallando y nos está diciendo que hay defecto de agua y ahora metemos agua y resulta que nos está saliendo por la válvula de seguridad porque hemos superado los tres bares de presión. La misma placa electrónica también. Me he encontrado con casos de estos en los cuales nos estaba diciendo deficiencia de agua y el sensor estaba bien, todo estaba correcto y era la placa electrónica. Pero bueno, eso es más complejo y lo vamos a dejar. Vamos a empezar por lo más sencillito, metiendo agua en el circuito. El cable también de la bomba o del mismo sensor que esté bien conectado. Siempre lo digo, conectores y cables, que los miremos bien. Chao. 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 Gracias.